Te vi, lo que te vi públicamente, más allá de la actuación, tiene que ver con la historia de tu hermano, ¿no? Y me llegó mucho, me gustó porque fuiste como, obviamente, muy amorosa y muy sincera. Y es un tema que también es un tema que, no sé, querés contar un poco... Sí, bueno, yo el año pasado estuve en Bailando por un Sueño y, bueno, justo se había dado un ritmo que era merengue en familia. Y me costó mucho tomar la decisión porque soy, si bien trabajo en este ambiente, tengo un perfil como bastante bajo y tranquilo, sin ningún escándalo ni nada. Y, bueno, yo tengo un hermano que tiene una discapacidad, tiene un retraso madurativo. Entonces, a la hora de pensar en un invitado para que bailara conmigo, obviamente se me vino a la cabeza a Agustín, mi hermano, que me lleva un año y dos meses, a mí somos muy seguidos. Es mi único hermano. Y la verdad es que él, nada, estudia teatro, digamos, está muy ligado como a todo. Y dije, bueno, se lo voy a preguntar, o sea, él tiene su trabajo, estudia teatro, tiene como su vida. Y dijo, bueno, se lo voy a preguntar y si me dice que sí, buenísimo. Y si no, quedó ahí. Sí. Bueno, y no sé, yo le contaba a Marcelo que no terminé de decírselo, que ya me estaba diciendo que sí. Y fue como, bueno, listo. Uno tiende también a pensar que muchas veces, no sé, debe haber gente que por algo, por vergüenza o por algo, o por no exponer. Y cuanto más también lo integrás como cualquier otro, es la mejor o no. Mirá, a mí personalmente lo que me pasó fue que yo sentí que a mí, por ahí mucha gente me conocía como modelo, como actriz, y me veían de una manera, y a veces no se imaginan que detrás de por ahí de eso, de lo frívolo que se ve en televisión, o que se ve en un desfile, o donde sea, digo, tenés una familia normal y tenés un hermano que tiene esto, esta discapacidad. Y digo, yo lo vivo como algo normal porque es mi hermano y porque somos muy seguidos y porque de chicos vivimos juntos todo el tiempo. Y entonces me costó y cuando lo decidí, bueno, fue una semana de ensayos divino, pero que, nada, ¿no? No, claro, muy emocional todo. Y bueno, cuando se abrieron las puertas yo ya no podía más desde la emoción que tenía. No había empezado, claro. No había empezado. Y la verdad es que fue algo que me lo voy a guardar para toda la vida, un regalo tan lindo de poder compartir este trabajo que tengo yo con él. Y sobre todo, la respuesta de la gente porque me sigue pasando de conocerme con gente. No, no, fue algo lindo, sí. Y que vengan y que me digan, te felicito porque tengo un primo, porque tengo un hermano. Uno que se ha mostrado la discapacidad en televisión cuando están acostumbrados a ver toda esta frivolidad y, digo, mostrar algo que no se muestra normalmente, como decís vos, por vergüenza o por lo que sea. Claro. O porque la tele no quiere un poco también, ¿no? A veces es como esa, yo creo que está cambiando, pero pasa un poco esa cosa de todo perfecto, uno ve, mismo en todos los personajes que uno ve en televisión, es como todo impecable. Total. Y bueno, esto es la realidad. Bueno, fue maravilloso porque me pasa y me pasó que la gente se emocionaba de venir a felicitarme después de tres meses, cuatro meses que había pasado el programa. Así que... ¿Y él qué? ¿Y él la pasó bien? Él la pasó espectacular. Eso es lo importante. Está en llamas, sí, al día siguiente me pasaba que querían hacer notas, esto, lo otro y fue como, chicos... Pará, claro. Yo a mi hermano lo cuidé toda la vida y no lo expuse. Lo expuse a esto, tiene su vida normal y lo va a seguir haciendo. ¿En qué momento te diste cuenta que algo era diferente por ahí de chicas, que algo, no sé, por ahí en tu casa seguramente lo cuidaban más o algo? No sé si tenés un recuerdo de eso. Y bueno, claramente, o sea, al llevarnos tan poca diferencia de edad, un año y dos meses, crecimos desde muy chiquitos con quizás la atención más puesta en él. Entonces yo siempre digo que inconscientemente es como que sentí que crecí muy de golpe o que me hice por ahí muy sola en un montón de aspectos y más fuerte. Porque le daban más bola a él, obviamente, porque necesitaban más de... Sí, inevitablemente no es que le daban más bola a él, pero bueno, hay algo que sucede que sí, mi hermano de chico, mi mamá está abocada 100% a fonodióloga, psicóloga y todo lo que AUS necesitaba. Que yo muchas veces la acompañaba a eso, entonces yo lo veía de chica. Pero bueno, hoy en día agradezco, ¿no? Para mí, mi hermano, yo siempre digo, es mi gran ejemplo de vida y... ¿Qué es lo más valioso, Mary, que te enseñó? ¿Lo más? Lo más valioso que te enseñó. Y AUS lo que tiene es que valora y disfruta la vida como nadie. Es, qué sé yo, lo mínimo que tiene. Es feliz con lo mínimo y siempre está con una sonrisa, siempre está contento. Así que para mí es un gran ejemplo y cuando lo mostré yo creo que pasó eso con la gente, ¿no? Ver una relación tan genuina de hermanos y de tanto amor cuando en la tele pasan tantas peleas y tantas cosas tan heavys. Y volviendo a la tira un poco de Quique, justamente ahora estamos trabajando con Sebastián Cura, que es un compañero que tiene síndrome de Down y que está trabajando con nosotros. Me encanta. La inclusión, digo, es tan importante en todos los aspectos de la vida. Mi hermano trabaja en un restaurante y lo adoran y es lo más puntual y lo más responsable. Seguro. Por eso yo en su momento comuniqué de todas las empresas y lo que sea, tienen que bancar y apoyar la inclusión porque yo lo vivo con mi hermano que es la persona más responsable del mundo. Los enfermos somos nosotros que nos consideramos normales. Totalmente. Total.